Elige tu local de votación es la plataforma virtual de la OMPE a través de la cual los electores pueden escoger tres lugares en donde desearían sufragar en las próximas elecciones regionales y municipales, en función del distrito en el que residen y que figura en su DNI. La fecha límite para elegir los locales de sufragio es el 3 de junio. Puede acceder a la plataforma desde un ordenador o un teléfono móvil a través del siguiente enlace. Al ingresar, primero seleccione su tipo de DNI y llene sus datos. Luego, para validar su identidad, deberá contestar una serie de preguntas personales. A continuación, ingrese su correo electrónico y su número de celular. Si sufre de algún tipo de discapacidad, puede indicarlo de manera opcional para recibir atención preferente en su local de votación. Guarde su información e inmediatamente recibirá un correo electrónico para verificar su registro. Confirme la dirección de correo y a partir de ahí recién podrá escoger sus tres lugares preferidos para ir a votar. Haga clic en los íconos que representan los locales de votación. Una vez seleccionados, guarde la información. Posteriormente, recibirá un correo con la confirmación de los tres lugares seleccionados. Recuerde que a partir de septiembre, la OMP le informará cuál será finalmente el local al que acudirá a sufragar.